O si ya quiso Dije el ojo A ver a mi también con la bolsita Vámonos mejor Vámonos para allá, para el otro lado Hay agua allí El 12 de diciembre y el 20 No hay servicio de santuario hasta el diciembre Sí, a la virgencita Y a la virgen le ponen una virgen Y le echan joyas así Y las joyas con dinero Y ese es Juan Diego Juan Diego es el que está allá abajito El que está con su mamá Una fuente, una fuente de besos Y acá está una oreja Lo hice, pa, lo hice Está bien bonita Vámonos para allá, para adentro Vamos a ver Pa, aquí es gratis para todos venir a mirar Vamos a ver